La medida que tomaría la Liga MX de imponer un tope salarial no es bien vista por Yacer Corona, quien aseguró que debe de pagársela a los jugadores de acuerdo a su funcionamiento. Yo creo que en el tema salario, pues al final de cuentas, tú sabes que los que pagan son los que mandan en este tema. Obviamente, yo creo que a cualquier persona, y no solamente al fútbol, no le gustaría tener un tope salarial, siempre quisiera ganar más y ganar más, porque al final de cuentas, es una de las cosas por las cuales trabajas. Además, está en contra de tantos naturalizados en el fútbol mexicano. Por otra parte, el seleccionado mexicano está listo para regresar al primer equipo. Creo que en el tema de naturalizados, pues es un tema también muy personal. Yo creo que es correcto que se maneje ya y que se ponga, digamos, ciertas medidas a la hora de naturalizar jugadores, porque, bueno, creo que ya se está yendo un poco de control. No por el hecho de que sean buenos o malos jugadores los que llegan, sino por el hecho de que tapas lugares a los mexicanos. No.